A Mauri, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias Oso, qué buena onda, gracias por tu invitación. Oye, como buen águila, la verdad es que me siento muy contento de tener, ¿no? Fíjate, al contrario, me siento muy contento de tener al presidente de las Chivas en la silla. De hecho, el único otro, y no voy a decir ni siquiera directivo, futbolista que he tenido es a Gerardo Torrado. Ah, qué buena onda. Que se ha convertido en un gran amigo, y bueno, pues ya traigo a algunos otros, sí, americanistas por ahí alineados, pero bienvenido. Gracias. Y no nos vamos a meter ahorita al fútbol, pero sí quería nada más establecer eso. Lo que quieras, sí, está bien. La base de la plática, ¿no? Aquí le vamos, bien, me parece bien. A Mauri, sé que eres un gran seguidor de Alan Watts. Así es. ¿Cómo llegas? Para que no sepa quién es Alan Watts. ¿Quién es Alan Watts y cómo llegas a él? Bueno, Alan Watts, yo lo llamaría pues un pionero, ¿no? De los conocimientos, podemos llamarlos los conocimientos provenientes del oriente, ¿no? De cómo trae la filosofía, sobre todo, pues obviamente influenciado mayormente por el budismo. Y él es de los primeros en, si no me equivoco, como en finales de los 50's, principios de los 60's, que se va a Estados Unidos y empieza a compartir todos esos conocimientos. Cuando todavía, pues no estaba de moda como hoy en día, ¿no? Que todo mundo ya hace yoga. Exacto. Pero pues imagínate en los 50's, 60's en Estados Unidos, cuando había todavía, este, pues esta carrera del dinero, ¿no? Las bases del Wall Street, este, Vietnam, ¿no? Todo esto que estaba sucediendo, que obviamente influenció al mundo de sobremanera. Y este cuate, pues empezó a compartir estos conocimientos y verdaderamente creo que comenzó una revolución espiritual en el lugar donde quizá más hacía falta, ¿no? Donde más estaba enfocando todo hacia el capitalismo, hacia la vida material, la casa, el coche, el dinero, ¿no? Y pues para mí eso es lo que representa y por eso creo que es admirable lo que hizo, pero sus conocimientos pues obviamente hoy tienen una relevancia todavía muy potente, ¿no? ¿Hay algún video o alguna enseñanza en particular que te guste o que te haya dejado algo a ti en lo personal? Híjole, sí, varias. Yo creo que lo más interesante de él es que habla como de, pues habla en varias de sus pláticas, habla como de tomar esta vida como algo mucho más allá de lo que vemos, ¿no? Como que somos más increíbles de lo que a veces concebimos, que tenemos esta capacidad tan poderosa como el universo mismo, ¿no? Creo que ese tipo de pensamiento es elevar la conciencia al nivel universal, al cosmos, el pensar cómo, por qué existen las cosas, que no somos casualidad, que somos la consecuencia de todas las acciones que el universo construye y que es perfecto y que somos perfectos y que el sufrimiento es algo que nos debemos de alejar. Yo creo que sobre todo Alan enseña a no vivir en el sufrimiento, ¿no? Y que por supuesto viene muy influenciado de la religión y más que la religión de la filosofía budista, ¿no? Que es alejarse del sufrimiento, ¿no? Que no venimos de este mundo a sufrir, ¿no? Me parece que por ahí va mucho de lo que él platica. Tú no eres alguien religioso, pero eres alguien profundamente espiritual. Cuéntame de esta experiencia que has vivido, y no sé si la viviste una o más veces, del retiro de 10 días de Vipassana. ¿Por qué decidiste experimentarlo y cómo te fue? Mira, me gusta platicar mucho de esto porque yo creo que mucha de mi misión tiene que ver con todos estos conocimientos que he ido adquiriendo con esta conciencia que he ido trabajando. Y todo comienza primero con mis padres, una pareja de tapatíos, por así decirlo, aunque mi madre nació en Argentina, que no me inculcaron ninguna religión, ¿no? Su lógica fue que nosotros íbamos a poder decidir quiénes queríamos ser cuando fuéramos mayores de edad. Todo esto surgió porque cuando yo tenía como, no sé, la edad de la primera comunión, que es como, ¿qué será? Como 10 años, por ahí, 11 años. La verdad no sé muy bien porque no soy católico. Entonces, pues, empecé a ver que todos mis compañeros de la escuela empezaron a tener sus primeras comuniones y por ahí también tenía algunos compañeros judíos con sus barnizba, ¿no? Un poquito más grandes. Y yo pregunté que cuándo iba a ser mi primera comunión, ¿no? Sin entender todavía muy bien si era o no era católico, porque obviamente vivir en México, sobre todo en Guadalajara, pues estás bastante influenciado por la cultura de la práctica de la religión católica. Tengo tíos y parientes. Cuando me dejaban encargado de viaje, mis padres me llevaban a misa y siempre ponía mucha atención sin saber si pertenecía o no pertenecía. Y ahí fue cuando entendí que mi madre me dijo que no nos habían inculcado una religión porque cuando cumpliéramos 18 años nosotros podíamos escoger nuestra propia religión. Y hoy en día creo que valoro muchísimo eso porque definitivamente empecé un camino de curiosidad, de búsqueda, de saber en qué creía. E incluso tomé clases de catecismo y ahí inmediatamente me di cuenta que no era el camino que yo estaba buscando. Quizá hasta como intuitivo porque desde chiquito, pues, ¿qué vas a saber de la vida? ¿Cómo vas a poner en contexto lo que significa una religión? Pero sé que ahí comenzó mi camino porque empecé a leer, empecé a escuchar con más atención cuando iba a alguna misa para ver si era algo que yo me sentía que resonaba. Y lo que sí empezó a ser algo muy importante para mí fue la meditación. Mi padre y mi abuelo fueron, pues, grandes meditadores y estaban muy cercanos a una fundación de meditación que se llama Sida Yoga que llevó a México por ahí también como de los 70s. Por eso te digo que Alan Watts también tiene como ahí un cruce interesante. Y, bueno, muy influenciado, digamos, por esta parte de meditación, mi padre me invita a un ashram en Estados Unidos, que es este lugar donde aprendes a meditar y a hacer como un servicio social mientras estás en cursos de meditación. Y ahí cuando tengo mi primera experiencia de meditación profunda, que puedes meditar, pero cuando verdaderamente profundices en la meditación, pues tienes una experiencia extraordinaria, ¿no? Y verdaderamente esa experiencia en particular me transformó de por vida. Me di cuenta que había un camino bien interesante para llegar a ti mismo, a sentir lo que podemos llamar una conexión espiritual, ¿no? Que no había presenciado en ningún otro conocimiento, ni en una clase de catecismo, ni en ninguna misa, ¿no? Entonces me di cuenta que tenía como 15, 16 años, que mi camino espiritual iba a ser una recolección de conocimientos y una experiencia propia, un camino propio espiritual. Y ahí te puedo decir que se detonó muchas experiencias de diferentes tipos, ¿no? Me metí a cursos de diferentes fundaciones y entre ellos llegué a Vipassana años después. Mi padre también encontró Vipassana, hizo el curso de 10 días de meditación, que para los que no saben incluye estar 10 días en silencio, sin teléfono, sin libros, sin plumas, sin... ¿Tampoco puedes escribir? Nada en lo absoluto. O sea, básicamente es estar en tu habitación mientras no estás meditando y el otro resto del tiempo en sesiones de meditación. No hay nada, no puedes ni... ¿Cómo te digo? No puedes salir a caminar, no puedes... Hay lugares de las fundaciones de Vipassana que tienen un jardincito, entonces puedes salir a caminar y a sentarte en una banca y ya estuvo. Pero no puedes hablar con nadie, este... Nada. En ningún momento, porque he sabido de algunos retiros en los que sí hay un momento en el que tienes a un guía o al menos un pequeño grupo con el que 10, 20 minutos tienen estas conversaciones como de debriefing o no sé qué ser. ¿Aquí es silencio absoluto por 10 días? No, bueno, cuando estás en las sesiones de meditación, pues tienes, digamos, escuchas todas las... de alguna forma la técnica de meditación. Más que enseñanzas, yo lo llamaría técnica de meditación. A diferencia quizá de otras corrientes o de otras fundaciones de meditación, esta en particular me parece que es una de las que carece o de alguna forma es de lo más neutral posible. No hay simbología, no hay un maestro en particular o un gurú ni nada por el estilo. Es básicamente conocimiento que se ha ido pasando a través de los años y de los cientos de años para que tú puedas aprender esa técnica de meditación y pues llegar a estados profundos de meditación. Y obviamente hay una especie de sistema de voluntariado en donde hay una persona que te guía durante esas meditaciones y si tienes una inquietud, digamos, muy fuerte, te sugieran que si es solamente como en casos de emergencia, pues puedes pedir cinco minutos con esta persona y básicamente es como te ayuda a no sentirte que como que nadie te está apelando o nadie te está hablando, como una especie de guía. Oye, me duele todo el cuerpo. No, pues es normal. Pero no es un gurú, no es una figura, digamos, reconocida en la fundación. La fundación es simplemente alguien más que ya lleva un camino más recorrido en la técnica y te puede dar una orientación para decirte oye, pues si estás cansado o sentado, pues agarra una silla. Oye, es que me siento muy triste. Bueno, pues síguelo trabajando. Pero es nada más como un acompañamiento. En realidad sí son diez días de absoluto silencio. ¿Y qué fue lo más difícil para ti? Pues ahí, sin spoilear, porque creo que también cada quien seguramente vive un proceso distinto. Conozco mucha gente que lo ha tomado y cada día, digamos que suceden cosas distintas. Te puedo decir que para el día ocho de todo este curso, pues llegas a unos estados tan profundos y sobre todo yo creo que tu mente empieza a trabajar diferente. Si te das cuenta, desde que aprendimos a hablar, no dejas de hablar ni un solo día. O sea, es raro que estés tres días sin hablar en la ciudad o con tus amigos o con tu familia. O sea, desde que aprendimos a hablar, tu mente siempre está ocupada en qué va a decir o qué no va a decir. Y eso más, obviamente, la técnica de meditación, pues sí lleva a tu mente a un lado totalmente distinto. O sea, sí es una experiencia de darte cuenta que tu mente puede trabajar de otras formas. Y primero, por ejemplo, la creatividad empieza a correr de una manera impresionante. O sea, es un verdadero ejercicio donde te das cuenta que tu mente tiene esta capacidad impresionante de visualizar, de crear, pero que la tienes ocupada la mayoría del tiempo en tarugadas, ¿no? En qué voy a hacer, qué van a pensar, qué voy a decir, qué no voy a decir. Y cuando eliminas eso, pues tu cerebro tiene tiempo para otras cosas, por así decirlo. Y lo otro es que empieza a salir lo más profundo de tu ser, de tu conciencia. Empiezan a salir cosas que ni te acordabas, de cuando eras niño, de tu relación sobre una persona. Sobre todo si tienes un tema, pues no resuelto, podría llamarlo así, pues te empieza a tocar la puerta sin que tú te des cuenta por qué. O sea, no estás trabajando eso en particular, pero tu mente está empezando a sacar lo que tiene guardado en el baúl más profundo. Y es una experiencia bien fuerte. Incluso te puedo decir una experiencia física. Te empieza a doler el cuerpo en lugares que ni te imaginabas. O sea, te empieza a doler la espalda, te empieza a doler las piernas, unos dolores muy intensos. De que, de alguna forma, yo puedo explicarlo, como que la mente empieza a somatizar todas estas cosas que tienes guardadas y en el momento que las sacas, pues se empiezan a manifestar hasta en un nivel físico. Que eventualmente, después con la meditación, pues empiezas a trabajarlas y puedes sentir una especie de liberación de estos temas simplemente porque los estás trayendo a la luz. ¿Y cómo saliste de ahí? ¿Encontraste la respuesta a algún problema que tenías? ¿Saliste con una idea que cambió la cara de tu negocio? ¿Qué encontraste? Sí, mira, más que porque también no soy de estas personas de que se van ya a un retiro espiritual y ya regresan transformados, ¿no? Yo pienso que este tipo de experiencias más bien tienen un efecto de largo plazo. O sea, incluso pasaron meses y seguía como con esa, podemos llamarlo, esa energía con la que viví la experiencia y entonces es algo que te cambia la perspectiva y que entonces te ayuda más al después, más que en el momento en el que sales. Quizá cuando sales incluso no tienes muy claro qué pasó, ¿no? O sea, como que no sabes qué significó todo esto que viviste o por qué lo viviste y creo que con el tiempo es donde le vas poniendo algún valor a eso que fuiste experimentando. Primero, darte cuenta que porque podría parecer que 10 días desconectado porque pues nadie sabe de ti. Al principio te dan una bolsita con un candado, pones tu teléfono, pones tu reloj, pones cualquier tipo de comunicación y nadie va a saber de ti en 10 días. A menos de que una emergencia que necesitas salir, pero pues no te vas a enterar de qué está pasando en el mundo exterior y 10 días por día para muchos es una eternidad. Yo he escuchado historias donde decían 10 días sin hablar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, pues este, mucho miedo, ¿no? ¿Y qué pasa si les pasa algo? Entonces ahí hay un ejercicio bien interesante de desapego, desapego del mundo, desapego de esta adicción que hoy en día traemos a las redes sociales, al teléfono y eso es muy sanador, es muy liberador. Yo creo que es algo que todos, no sé si podría decir que todos puedan hacer vipassana o deban hacer vipassana, pero sí desintoxicarse de esta necesidad de estar constantemente viendo qué pasa en el mundo, de estar viendo las noticias, este, es yo creo que algo muy sanador para el espíritu y para la mente. ¿Cómo lo llevas tú a tu vida diaria? Porque entiendo que hay gente que hace como que ayunos de tecnología los sábados, tú tienes algo así o tres días al mes sin celular, ¿haces algo así? Sí, hace poco hice un detox de Twitter y de redes sociales en general, pero sobre todo de Twitter porque vi que me estaba empezando a hacer mucho daño. Según yo, para mí era importante estar viendo como el termómetro, sobre todo de Chivas, el termómetro de la afición, a ver qué está sintiendo y me di cuenta que me estaba haciendo más daño que bien, que no era tan necesario estar viendo todos los días los comentarios negativos que desafortunadamente en esta posición me toca recibir y hice un detox profundo donde borré todas las aplicaciones de mi teléfono de redes sociales. Obviamente le pedí a mi equipo de trabajo que si había algo importante que debería de saber pues que me lo hicieran saber en términos de comunicación, en términos de prensa, pero hice un detox completamente y recuperé pues un poco este sentido de que creo que es más importante estar enfocado en tus objetivos que en lo que la gente está pensando de lo que tú estás haciendo, ¿no? Yo creo que esto es algo que la vida, que Dios, que el universo me puso a mí de reto porque cuando yo era chavo me costaba mucho trabajo esa parte de ¿y qué van a pensar de mí? ¿no? Este, crecí con unos padres muy exitosos, con un padre exitosísimo, una figura muy importante en el mundo empresarial de México, pues alguien que mucha gente admiraba, que lo veía como una inspiración, como un líder y pues de alguna forma pues siempre había esta pregunta ¿y qué van a pensar de mí? ¿no? Como su hijo, como este, quizá en algún momento el que continúe con todo esto y creo que es algo que he tenido que trabajar mucho y hoy en día que ya me toca de alguna forma todos estos elementos muy fuertes de qué opinan de mí, de las críticas pues pareciera que me pusieron todavía mucho más en la prueba de fuego ¿no? Y me siento orgulloso de que he podido desarrollar la capacidad de superar esto de qué van a pensar de mí o qué están pensando de mí o qué están diciendo de mí y para mí eso ha sido verdaderamente una transformación personal no solamente como persona sino también como empresario, como líder porque definitivamente estar tan preocupado por lo que los demás piensan te quita energía te quita enfoque te distrae te distorsiona las decisiones que debes de tomar y me he dado cuenta que muchas de las decisiones que tienes que tomar ni siquiera debes de considerar absolutamente a nadie tienes que verdaderamente revisar el por qué estás haciendo las cosas y desde ese lugar tomar la decisión como líder y ver ver el resultado ver el efecto te podrás equivocar o la rompes pero tiene que ser tuyo porque si no para qué haces las cosas para quién las estás haciendo por qué las estás haciendo y son el tipo de preguntas que me hago constantemente en todo lo que hago regresando al tema de no tomar decisiones regresando al retiro como mucha gente lo hace me suena mucho a lo que pasa en Burning Man que no sé si has alguna vez ido no he estado si tienes la más mínima inquietud hazlo porque si es algo muy diferente lo sé tengo muchos amigos que lo han hecho y he estado a punto de ir pero desafortunadamente se me ha cebado un par de veces pues te dicen y casi casi que en el instructivo te dicen ve haz todo lo que tienes que hacer y regresa y no tomes por un mes una sola decisión porque mucha gente regresa transformada por la experiencia por las experiencias psicodélicas o de expansión mental que viven ahí por el simple entorno que es algo que nunca vas a volver a vivir en tu vida y te hace creer que estás listo para tomar una decisión que a veces cambia tu vida cuando la realidad es que no estás ni de un lado ni para el otro no tienes que utilizar la experiencia para regresar al centro sé que tú también has tenido experiencias con plantas de poder y es un poquito lo mismo que pasa ¿por qué decidiste experimentar con este tipo de sustancias? primero ¿con qué experimentas? mira finalmente también toda la vida hemos estado o he estado en una empresa de salud OmniLife es una empresa de salud tenemos productos suplementos que vienen de orígenes naturales y mi padre era un verdadero buscador de la salud estaba en constante búsqueda de diferentes formas de encontrar no solamente la salud física sino la salud emocional y la salud espiritual y creo que también por eso gracias a él me inculcó esta pues esta búsqueda constante también de no quedarse en un solo lugar de no quedarse nada más en porque fui a Vipassana entonces convertir a Vipassana en mi todo y obsesionarte porque también creo que eso hace mucho daño bueno por lo menos en mi perspectiva sé que hay gente que necesita encontrar algo y no soltarlo si es el yoga si es el ayuno intermitente si es pues una religión eso me parece muy respetable pero en mi caso sí creo que que somos seres que tienen que estarse nutriendo de todo y cuando tienes una perspectiva abierta ante todo pues creo que tienes más capacidad de expansión yo creo que quizá una de las realizaciones más importantes que he tenido en términos de experimentar diferentes tipos de ceremonias rituales experiencias pues es darte cuenta que no somos estas personas que a veces creemos porque nos encanta en este mundo definirnos es que tú eres el director general de esto o tú o por ejemplo si lo ves en la forma en la que de repente me catalogan en la prensa de fútbol es constantemente me están tratando de encajonar a algo que que soy mucho más que eso o todos somos mucho más que eso yo siento que que ni siquiera somos lo que creemos que somos en personalidad decimos es que yo soy enojón o yo soy analítico estoy de acuerdo quizá tu esencia tu forma de operar por cómo te educaron o tu personalidad te va moldeando de cierta forma pero eres capaz de romper completamente esos moldes eres capaz de mucho más e incluso potenciar lo que ya tienes y lo que no tienes y lo desarrollando o sea sí creo que tenemos esa capacidad de cambio y de transformación completamente sí creo que puedes dejar de ser una persona y convertirte en otra y con eso como base pues siempre estuve y estoy en la búsqueda de estar experimentando diferentes cosas me llama mucho la atención la herbolaria porque en OmniLife tenemos muchas plantas que utilizamos últimamente he estado investigando mucho sobre los hongos la psilocibina cómo la psilocibina está ayudando a mucha gente a salir de procesos depresivos para quitarse temas de pastillas ansiolíticas antidepresivas este creo que hay un gran poder en muchas de las plantas que ni siquiera es como que están de moda ahorita que venimos utilizando ancestralmente desde hace mucho tiempo creo que también el cannabis es una es una planta muy poderosa el CBD que es esta parte del cannabis sin los efectos psicotrópicos está mostrando tener unos efectos impresionantes en la salud mental de las personas para combatir la ansiedad para combatir el insomnio estamos ya en OmniLife desarrollando ya lo tenemos ya prácticamente listo nomás pues el tema regulatorio es lo que no nos permite hacer lo que nos gustaría hacer pero ya tenemos productos que tienen como este magnesio para el cerebro tiene Q10 y tiene también CBD y estamos buscando tener CBD de amplio espectro entonces para poder llegar a esa información para poder encontrar estos elementos pues hay que experimentarlos hay que tomarlos y en ese sentido con ese propósito y también pues con un propósito de estar buscando diferentes fuentes de información o diferentes formas de llegar a otros estados de conciencia pero lo que sí te puedo decir es que porque creo que cuando hablamos de esto hay que ser muy responsables siento que también ya existe un abuso de estas plantas medicinales con la excusa de este y yo pienso que a pesar de que hay plantas que te pueden ayudar a llegar a estados de conciencia alterados que es como normalmente se le conoce creo que lo que más me ha hecho trascender a nivel conciencia ha sido las meditaciones profundas no hay nada como una buena técnica de meditación profunda para verdaderamente encontrar la información que estás buscando y eso yo creo que es lo primero que recomendaría pero sí he hecho varios tipos de plantas de poder como le llaman la gente que las facilita uno de los primeros episodios de cracks entrevisté a Paola Ambrosi que estudió con Stan Groff muy metida en el tema de ceremonias psicodélicos terapias asistidas y después de una plática de dos horas le dije bueno cuál es la buena con cuál te quedas después de todo esto que acabamos de platicar me dijo con la meditación totalmente qué bueno sí definitivamente también por ejemplo creo que la ayahuasca es una medicina bien interesante pero repito creo que hay que ser muy responsables de cómo compartir esta información creo que cada quien tiene que decidir qué es lo que está buscando pero definitivamente si hay algo que sin duda yo siempre recomiendo y de alguna forma promuevo es la meditación ante cualquier otra cosa oye Mauri cuando has experimentado este tipo de rituales o experiencias cómo piensas de ello sé que lo estás haciendo tal vez de una forma medio exploratoria científica tal vez también exploratoria personal terapéutica pero te has acercado hablemos de ayahuasca has hecho ceremonias de ayahuasca yo nunca he hecho ceremonias de ayahuasca pero sé que hay gente que se va aquí a la colonia condesa y se toma su té y al rato está en el antro y hay gente que se va al valle sagrado en Perú una semana con guías expertos tú cómo lo has hecho cómo piensas de diseñar una experiencia de estas mira yo he tratado de tener experiencias como estas digamos de la forma más más ancestral posible ¿no? de donde supuestamente o como supuestamente se debería de hacer entonces cuidar muchísimo que hacerlo como de la forma que debería de ser no soy tan creyente que estar en una casa en medio de una ciudad donde está lleno de factores que te pueden distorsionar mucho la perspectiva sea lo ideal yo creo que de preferencia hay que tratar de buscar a la persona adecuada que te lo pueda facilitar y encontrar un lugar en donde te sientas que estás en el lugar adecuado para hacerlo ¿no? y siempre desde muy chico porque he viajado muchísimo y me encanta la historia también estudié en algún momento una licenciatura en historia universal pues siempre he sido pues muy curioso de nuestros ancestros de nuestras culturas y civilizaciones antiguas y me encanta pues yo creo que si no haría lo que estuviera haciendo este posiblemente también pude haber sido antropólogo o pude haber sido este arqueólogo porque si creo que hay un hay un hay un mundo de información en algunos momentos muy misterioso en algunos momentos muy claro de todo lo que hemos venido aprendiendo desde que tenemos conciencia como humanidad y creo que el problema no es que aprendamos cosas nuevas sino es que recordemos cosas ¿no? me parece que hay tanta información en nuestra en nuestro ADN en nuestra memoria genética que a veces lo que pensamos que es como que conectamos este con alguna información en realidad estamos recordando todas nuestras vidas pasadas pasadas no me refiero a que mi alma antes fue un perro porque no soy creyente de eso o una persona en la India o un este o un asiático en China yo pienso que somos el resultado de todas las personas que vienen atrás de nosotros que son nuestros padres nuestros abuelos nuestros bisabuelos y que la experiencia de cada uno de ellos de alguna forma se imprime en nuestro en nuestro ADN en nuestra memoria genética y creo que muchos de los ejercicios profundos de búsqueda son recordar no aprender sino recordar quienes somos por qué estamos aquí si creo que tenemos un propósito muy especial de por qué somos quienes somos por qué estamos en este mundo por qué tenemos conciencia este yo soy creyente que hay conciencia en otros lados del universo o sea si algo nos puede probar la ciencia es que lo que hay aquí hay en otros lados o sea si hay elementos minerales este en el planeta pues está comprobado que en otras estrellas en otras nébulas pues también hay los mismos elementos los mismos gases los mismos minerales y yo creo que la conciencia también funciona así si existe conciencia en este planeta significa que en otro lado hay conciencia y en ese sentido pues creo que tenemos un rol muy importante o sea no es casualidad que seamos conscientes que seamos unos animales conscientes y no es casualidad que que tenemos que hacer algo con ello que mucho más que solamente pasar los días y no tener un propósito yo creo que venimos a trabajar algo entre ello te podría decir creo que venimos a trabajar el desapego este creo que esta vida fabulosa que nos regala el mundo el planeta pues es algo que también hay que disfrutarla y también hay que dejar ir todas las experiencias que disfrutamos porque si no creo que ahí es el camino al sufrimiento cuando te excedes en en los placeres cuando te excedes en el en el en estar atrapado en ti mismo en el ego y entonces creo que muchos ejercicios de estos rituales y ceremonias están principalmente diseñados para aprender el desapego y creo que cuando eres una persona más desapegada pues es una persona que va caminando por este mundo con un propósito mayor ¿no? que acumular que fregar al otro que este pues hacer las cosas que nos llevan al sufrimiento entonces mi propósito para contestarte igual ya me fui demasiado lejos pero mi propósito creo que siempre es la búsqueda de aprender nuevas herramientas para aprender el desapego ¿no? Hablando del desapego has hablado de que tu principal mentor inspiración guía en la vida ha sido tu padre ¿no? que en paz descanse y también has dicho que él no te enseñaba que él te demostraba háblame un poco de eso sí mi padre era un hombre que tenía una forma muy particular de dar lecciones en algún momento cuando yo estaba joven hasta incluso me frustraba mucho como no tenía a lo mejor este padre que me llevaba no sé un día de campo y en ese momento me decía escucha hijo te voy a dar una lección de vida ¿no? Nunca tuve momentos así ¿no? en donde él se ponía como en este rol de hijo te voy a enseñar algo o te voy a decir algo que te va a servir toda la vida no era ese tipo de líder no era ese tipo de él primero creo que predicaba con el ejemplo y cada vez voy entendiendo todavía con mucho más profundidad por qué hacía las cosas que hacía y cómo sin yo darme cuenta aprendía de ese ejemplo ¿no? y otras formas era como poniéndome un poco a prueba ¿no? este sin que yo me diera cuenta que me estaba poniendo a prueba a mí mismo te voy a poner un ejemplo en algún momento mi padre este tuvo un accidente en la motocicleta este le encantaban las motos nos encantan las motos y pues sí se lastimó bastante el brazo y los dedos de la mano y fue un día antes de un evento muy grande de OmniLife donde había iba a haber 15 mil 16 mil personas en creo que fue al lado del estadio Akron en Guadalajara y este y él por el golpe por los medicamentos que tenía que tomar para poder bajar la inflamación del golpe le tuvieron que operar un dedo pues no podía dar el evento y este y yo te aseguro que no estaba preparado para un evento a 16 mil personas nunca lo había hecho en esa magnitud y y pues me me aventó el ruedo me dijo lo tienes que hacer este porque no puedo yo este no me siento bien y lo tienes que hacer tú y este y pues fue una experiencia que ya te imaginas ¿no? subirme al escenario y pensar todo lo que tenía que decir sin haber tenido la experiencia de cómo hilar toda una explicación de lo que hacemos en la compañía lo que hacen los productos pues fue una experiencia que te puedo como simbolizar como este obviamente yo acepté ¿no? pero con mucho miedo tampoco es como que me obligaba este pero ese tipo de cosas como que él aprovechaba momentos para vas tú y mucha gente que hoy trabaja con nosotros tiene momentos similares con mi padre ¿no? este que decía oye ¿sabes qué? pues vas tú te quiero como director de esta área este oye no pero no estoy listo no pasé los caminos y los escalones adecuados no me importa confío en ti y veo tu capacidad y tú lo vas a poder hacer entonces él tenía como como esta gran habilidad de ver la la capacidad y y las habilidades y el potencial de las personas creo que como líder una de sus grandes cualidades era esa ¿no? encontrar a la gente y ver que que tenían capacidad y darles más responsabilidad de la que en ese momento podía y en en muchas ocasiones mi padre utilizó esa técnica conmigo ¿no? este sin que yo me diera cuenta ¿no? otra cosa que para mí fue muy valiosa y que no me di cuenta en el momento fue que mi padre siempre me apoyó en todas mis inquietudes que yo quería hacer cine en algún momento que estudié historia que me quería estudiar a China vivía en Shanghai vivía en Europa este y siempre me dijo que sí siempre me apoyó siempre y jamás me puso encima oye veas pero luego quiero que regreses y que empieces a trabajar aquí porque tú algún día vas a continuar esto y esa libertad que que la disfruté muchísimo y me ayudó a verdaderamente encontrar quién era yo cuando estaba chavo sin darme cuenta ese ese grado de libertad finalmente después regresé a querer estar en las compañías ¿no? querer continuar con OmniLife y este pero fue gracias a esa libertad a que yo tomé una decisión y que nunca me impuso nada igual que la religión igual que la religión exactamente y y creo que él supo identificar muy bien que que si él me obligaba o me trataba de conducir por un camino no le iba a funcionar y creo que él entendió muy bien que yo era alguien que necesitaba esta libertad y explorar y y perseguir mis sueños en el cine estudiar mi carrera de cine para que si algún día yo quisiera continuar lo que él construyó y y continuar las empresas fuera una decisión mía entonces yo creo que ese es uno de los regalos más grandes que que mi padre me dio y que creo que todo padre le tiene que dar a los hijos por supuesto eh la guía creo que es importante él siempre me inculcó algo tienes que estudiar no me importa que estudies si quieres estudiar cine este psicología antropología arqueología este lo que sea pero estudia y y creo que ya con eso los padres cumplen su tarea principal que es ayudar que alguien tenga sus estudios y ya de ahí en más creo que cada ser es individual y que cada quien tiene que tomar una decisión de dónde quiere estar y qué quiere hacer con su vida esta manera de enseñarte durante sus años de plenitud vamos a decirle así cambia cuando está digamos en sus últimos momentos eh tú pasaste tiempo con él antes de que muriera en esos momentos ya con la conciencia de que tal vez estaba llegando al final del camino hay hay alguna manera diferente en la que se empieza a comunicar contigo a dejarte ahora sí estos tal vez momentos de lección puntual cuídate de este este nunca te olvides de dónde viene hubo algo que cambiara en como en las lecciones que te dejó en sus últimos momentos mira ahora que lo pienso qué buena pregunta este sí creo que hubo un poco un poco más de eso eh pero porque ya habíamos echado a andar eh un cambio importante en el liderazgo de las compañías y pero creo que lo más importante que sucedió respondiéndote es que él soltó él nos soltó a nosotros a mis hermanas y a mí soltó completamente lo que había sido todo el trabajo de su vida cuando hubo momentos muy difíciles por ahí del 2015 donde la empresa entró en una etapa muy complicada con problemas financieros muy serios y con una disputa legal muy fuerte con la ex esposa de mi padre eh que donde el panorama era bastante bastante difícil ¿no? y bastante oscuro y y yo ahí es donde él me pide mi ayuda yo dejo todos mis proyectos yo de hecho viví aquí en la ciudad de México dejo todos mis proyectos a un lado de cine estaba yo tratando de trabajar en diferentes producciones tenía mi propia productora y hacía comerciales hacía producciones pequeñas nada nada relevante de otro mundo pero era mi 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 negocio era mi carrera era mi propio emprendimiento este lo dejé completamente a un lado porque respondí al llamado a mi padre que me necesitaba ¿no? me pidió ayuda necesito que me ayudes y y en eso en ese tiempo yo creo que para cualquier persona que haya construido una empresa todo un trabajo de vida el momento de pensar cuándo es el momento ideal para dejárselo a tus hijos pues creo que debe ser muy difícil este no debe ser fácil yo creo que para mi padre era difícil pensar que él se iba a retirar algún día porque él era de verdad apasionado de su trabajo le encantaba lo que hacía Omnilife y Chivas era era para él lo más importante ¿no? obviamente su familia pero él no se veía retirándose yéndose a una casa en la playa sin hacer nada era un hombre de trabajo trabajaba todos los días y yo creo que ahí cuando yo ya estaba trabajando con él pues quizá él ya empezó por las cosas que me decía pensar pues si vas a estar aquí pues cómo le vamos a hacer y y no fue fácil tener estas conversaciones de si algún día yo voy a asumir o qué cómo íbamos a hacer para que yo eventualmente quizá pudiera ser el director general pero cuando ya se acerca los últimos momentos de la vida de mi padre creo que el ejercicio más importante de él fue decir ya está hasta aquí llevó él se dio cuenta que que era muy posible que su vida había llegado al final y y lo más maravilloso y más mágico fue que nos delegó completamente la confianza y que se fue tranquilo sabiendo que que iba a estar en buenas manos todo lo que había hecho él en su vida y y te lo digo porque por las cosas que me dijo ¿no? por las cosas que me decía cómo me las decía que podían ser estos momentos donde tú dices este mira yo pienso que por aquí va tienes que hacer esto cuidado con esto y fue un año difícil porque no era fácil tener esas conversaciones pero fue un año muy especial porque cada una de las cosas que me dijo este me marcaron muchísimo me marcaron mucho pero sobre todo lo que más me marcó es saber que alguien tan exitoso y tan visionario y y tan importante en el mundo empresarial me estaba dando el voto de confianza que él él me dijo estás estás listo o que no aunque no te sientas que estés listo ya ya estás listo hay una escena en el padrino uno en la que Vito Corleone se sienta con Michael su hijo y tiene esa conversación en la que le pasa la batuta de una forma formal prácticamente se despide sin despedirse y le explica qué es lo que va a pasar le dice este cuate te va a citar aquí en esta en esta cita te van a tratar de matar el que te va a tratar de traicionar es este y como que en ese momento le entrega las llaves del changaro y creo que este tipo de conversaciones deben de ser sumamente tal vez en el momento no las vemos como lo que son pero una gran relevancia y perdón que te voy a decir algo que he compartido muy poco pero para mí fue ese momento Vito Corleone y Michael este mi padre nos dijo a mis hermanos a mí porque ya llevamos un año operando la compañía y pues afortunadamente muchas de las cosas que estábamos haciendo estaban teniendo cambios muy significativos este y mi padre estaba pues también muy sorprendido en el buen sentido de todos los cambios que en tan poquito tiempo ya estábamos empezando a generar y algo que para mí es muy muy significativo es que él en este momento quizá de pues de vulnerabilidad de humildad de ver que ya había sucedido esa sucesión con nosotros nos había dicho que nos dijo que tenía más valor el rescatar una compañía que estaba al borde del precipicio que haber empezado desde cero y no sé si yo estoy tan de acuerdo con él porque yo sigo pensando que empezar OmniLife y lo que después fue Chivas desde cero me parece pues una pues un logro que no sé si yo lo podría hacer empezar algo así de grande desde cero y mi admiración viene principalmente de eso de cómo él se abrió camino por la vida y cómo si nadie le dio nada mis padres comenzaron esta gran empresa maravillosa entonces no estoy tan de acuerdo pero el hecho de que no lo haya dicho para mí es quizá el espalarazo más importante que pude haber recibido que él nos haya reconocido en el momento lo difícil que estaba haciendo rescatar la compañía salir de los problemas en los que veníamos y este y habernos lo dicho de esa forma haber comparado el empezar desde cero con rescatar la compañía y decirnos que era más difícil rescatar una compañía que empezar desde cero para mí es yo creo que de los tesoros más grandes de las cosas que me dijo mi papá en toda la vida cuando entras y asumes la dirección general tienes 30 años y ciertamente una empresa tan grande probablemente había muchos intereses además del tema legal que estás mencionando ¿cómo lidiaste con la presión? ¿cómo tú venías de estudiar cine de estudiar historia sentías que tenías las herramientas técnicas académicas para manejar este barco y para realizar la misión que te estaban encomendando? bueno no necesariamente venía de de cine porque ya tenía un par de años trabajando con mi padre desarrollé un proyecto en OmniLife para los jóvenes de OmniLife que se llama Enfuerza con mucho éxito y ya me empecé también a involucrar en temas de gestión de chivas sobre todo acompañar mucho a mi padre en la toma de decisiones acompañarlo a las entrevistas con los entrenadores con los directores deportivos entonces de alguna forma ya traía un cierto ritmo obviamente nada como del 0 al 100 operar pues todas las empresas en un principio ahorita que me preguntas ¿cómo lidiaste con la presión? yo creo que mi respuesta así honesta es no sé no sé si te puedo decir que fue muy difícil si hubo momentos en donde yo sí creía que que no la íbamos a lograr o sea que no tenía yo esas capacidades porque incluso hubo gente antes que yo que venía de ser gestor de grandes empresas que no sabían cómo lo iban a solucionar o sea gente con experiencia gente con estudios con probada experiencia en el mundo de la gestión empresarial no estaba sabiendo cómo resolver los problemas que traíamos entonces yo decía pues si estos cuates no saben qué hacer imagínate que yo que me falta tanta experiencia y tanto conocimiento tanto conocimiento académico también porque de repente pues te puedes hacer menos pensando que porque no tienes una licenciatura en Harvard pues no tienes el potencial para dirigir una empresa multinacional y por supuesto que hubo momentos donde pensé eso donde incluso hasta me enojé un poco decir por qué me dio tanta libertad mi jefe me hubiera dicho oye este chamaco te friegas y te vas a estudiar esta carrera y me importa madre si quieres el cine hace rato que lo decías yo pensaba en eso porque es una conversación que tuve con amigos justo la semana pasada a nosotros nos educaron de una manera y nosotros estamos educando a nuestros hijos tal vez de la manera que nos hubiera gustado ser educados y decimos dales libertad pero tal vez al rato te reclaman haberles dado tanta libertad dales todo lo que querían y al rato te reclaman no haberles hecho pasar tiempos duros nunca sabes cómo va a funcionar de acuerdo y sí sí lo he pensado y lo sigo pensando a veces pero definitivamente siempre termino decidiendo que que la libertad me dio más de lo que otra cosa me pudo haber dado y y y creo que ya cuando empezamos a operar y a diseñar las diferentes medidas de de pues ahora sí que de rescate cómo empezamos a diseñar nuestro equipo de trabajo cómo a reconfigurarnos porque reconfiguramos completamente la compañía en términos de gestión al principio era con intuición con con obviamente en trabajo en equipo porque no nada más estoy yo solo estoy con mis hermanas en el consejo administrativo y yo creo que cuando empezamos a ver los resultados de todo esto que estábamos haciendo en el buen sentido los resultados positivos ahí se eliminó por completo la idea de que a lo mejor no tenía lo suficiente para hacer lo que lo que estaba haciendo fue un momento bien importante porque me di cuenta que sí que sí podía y que además sabía más de lo que yo creía o sea haber estado porque cuando mis padres empezaron yo estuve ahí de niño y haber estado en todo este recorrido toda esta historia de vida en donde estuve presente sin estar de alguna forma con un cuaderno apuntando los aspectos este de gestión o de estructura organizacional pero haber estado tan cercano a mis padres en la construcción y cercano a mi padre en tantas cosas que me di cuenta que sabía más de lo que yo creía y cuando te das cuenta de eso pues obviamente te sientes con mucho más seguridad con más certeza y darte cuenta que una carrera no te va a dar este lo que la experiencia te da o sea yo me sentí como si yo ya hubiera tenido una carrera de administración de empresas en seis meses pero sobre todo además las ganas de aprender y de lo que no sabíamos reconocer que no sabíamos y que no lo explicaran y creo que eso es mucho más valioso que a lo mejor pensar que un título te va a dar todo el conocimiento que necesitas para gestionar yo creo que se necesitan otras cosas completamente distintas ¿cuál crees que fue la acción más importante o de mayor impacto que tomaste en esos primeros momentos de autoridad vamos a decir definitivamente la parte de limpieza de las personas con las que no confiábamos había mucha gente que no no era de confiar este y haber tomado la decisión sin quizá tener todos los elementos pero de pura intuición tener esta desconfianza y tomar y decir se va esta persona y ya veremos que hacemos para nosotros asumirlo aunque no seamos nosotros los expertos en el tema el director financiero de la compañía este pues nunca mi conocimiento va a ser el mismo que alguien que lleva toda la vida dedicándose al conocimiento financiero puedo por supuesto saber mucho pero alguien que tiene varias carreras maestrías y haber tomado la decisión decir nos quedamos sin director financiero no importa porque es más importante tener confianza y saber que tenemos a alguien de confianza que no tener a nadie este pues esos creo que fueron las decisiones más difíciles y en varias áreas y en varias compañías tuvimos que hacer eso en esos momentos había alguien que fungía como tu consejero algún mentor que te acompañó en esos momentos en las decisiones difíciles más allá del consejo que forman tú y tus hermanas no no específicamente no justamente a mí como por el tema de desconfianza y por tantos problemas de los que veníamos pues si nos sentíamos como en un entorno muy adverso en donde no podíamos confiar en cualquier persona como para estar dándole toda la información pero además sentíamos que lo teníamos que hacer nosotros entonces también estar buscando a alguien para estarle preguntando y qué tengo que hacer pues es de alguna forma evadir lo que eventualmente te va a caer no que es tomar las decisiones más importantes lo que sí te voy a decir es que sí encontramos un grupo de personas que nos ayudaron a entender cómo podíamos trabajar mejor en equipo mis hermanas y yo cuáles eran las habilidades de cada uno cuáles cualidades tenía cada uno y cómo podíamos nosotros dividirnos las responsabilidades de manera inteligente para que pudiéramos tener un orden desde un principio a la hora de asumir todas estas responsabilidades porque no es fácil poder decir y ahora quién se encarga de qué y cómo y estas personas eran una organización una organización que se llama Human Key que nos ayudaron de sobremanera y sobre todo nos dieron como un panorama de cómo es que nosotros podíamos transicionar de una empresa que estaba de alguna forma dirigida por una sola persona que era mi padre a llevarla hacia un proceso de institucionalización donde hubiera un consejo administrativo y que desde ahí pudiéramos nosotros tener una contability de las diferentes direcciones de una manera ordenada profesional y estructurada para acotar los riesgos de un momento de transición tan fuerte porque una empresa cuando desafortunadamente el líder más importante deja de estar por diferentes razones o en nuestro caso de manera abrupta con una mi padre tenía una presencia de liderazgo muy fuerte hacia los colaboradores y el staff de las compañías pues hay mucha incertidumbre hay miedo hay descontrol hay robos oportunismo hay desconfianzas abuso entonces cómo cómo estructurarnos de una manera ordenada para que pudiéramos empezar a operar y que cada quien pudiera vigilar y obviamente pedir rendición de cuentas de manera inmediata y poder controlar todo el negocio sin tener todos estos elementos de liderazgo que por supuesto que ayudan es muy importante que la gente sepa quién es el líder de la compañía si no lo conoce pues duda y estos chamacos qué onda qué van a hacer qué va a pasar qué va a pasar con mi empleo qué va a pasar con mi familia y creo que en ese sentido Human Key nos ayudó muchísimo a esta parte donde entendimos muy bien así nos vamos a dividir quién asume qué rol y una vez que entendimos muy bien qué íbamos a hacer cada quien nos fuimos como balas hace poco tuve aquí a alguien que seguramente conoces muy bien a Foyurrea y hablamos bueno pues de todo el proceso que ha tenido Grupo Urrea en la institucionalización sucedió a lo largo de generaciones no de un momento en el que de repente falta el líder que debe de haber sido mucho más intenso sí sí Foy creo que es un gran ejemplo de de transición de generaciones de negocio que no sé si sepas pero mi abuelo trabajó para la familia de Foy mi abuelo fue director general si no mal recuerdo del abuelo del abuelo de 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 Foy este y mi abuelo sale de la compañía de de Urrea cuando los hijos empiezan ya asumir justamente esta transición se da de una manera orgánica este bien transicionada y mi abuelo de una forma pues renuncia y y da paso a que los hijos del dueño pudieran este asumir esta esta nueva rol que él fungía entonces si Foy creo que es un gran ejemplo de como una empresa ha ido transicionando de generación en generación de manera ordenada y como lo han hecho muy bien es una familia en Guadalajara muy respetada por eso y muy exitosa también Amaury otro rol que tomas es un rol de mucho más perfil de mucho más tal vez vamos a decirle política no sé si de tamaño en términos empresarial como lo es Omnilife pero es la de la presidencia de Chivas ¿cuál crees que cuando llegas al equipo ¿cómo cómo visualizas tu rol en torno a la institución que es Chivas en México? que interesante pregunta mira como te platiqué yo empecé ya a estar dentro de la gestión directiva por así decirlo sin tener un un rol en específico aunque me tuve que encargar de todo el desarrollo de Chivas TV si quiero que hablemos de eso después que fue que fue algo que fue muy exitoso a pesar de que tuvimos muchos problemas y este por afuera pareciérase que fue algo que no funcionó pero funcionó muy bien y te voy a decir por qué porque en ese momento había algo sucediendo que era la renegociación de los derechos de televisión de Chivas y esto fue una solución que le permitió a Chivas poder estar en el lugar donde está hoy en día con la libertad de poder decidir con quién hacer sus tratos de televisión y fue una odisea bien interesante pero yo cuando yo te soy muy honesto nunca pensé que nunca visualicé mi lugar en la presidencia del club deportivo más importante del país aunque perdóname que entiendo a lo que te refieres no yo creo que si visualizaba más en el puesto de dirección general de Omnilife por toda la historia de vida Omnilife tiene 31 años de edad yo tengo 34 pues te puedes imaginar que Omnilife ha sido básicamente mi vida y Chivas aunque ya tenemos 20 años porque también ya es más de la mitad de mi vida en Chivas siempre lo vi como un puesto bien complicado bien difícil que no sabía si yo en algún momento lo iba a poder hacer de la misma forma que lo hacía mi padre para mí era así como este solo él lo puede hacer de la forma que lo está haciendo pero he ido aprendiendo esto ha sido un proceso para poderte responder así específicamente he ido entendiendo no solamente cuál es mi rol ante la continuación de el primer dueño de Chivas en mucho tiempo porque acuérdense que Chivas era una asociación civil pasa a ser de mi padre como único dueño y me tocó un rol difícil porque esa transición para la afición creo que es bastante complicada de entender como el que compró las Chivas hizo esta hazaña de cambiarlo de AC y convertirlo en SA y luego después de 20 años viene el hijo y quién es el hijo y por qué él tiene el derecho de llevar este equipo tan importante y entiendo he entendido esa parte que no es fácil pero también creo que lo que he tenido que aprender a pensar desde mi lugar es que no se trata sobre mí o sea me he tenido que extrapolar muchísimo en entender que no me puede ganar el ego en este lugar que no se trata sobre quién soy yo ni si tengo esto no tengo esto obviamente de tener lo mejor posible para gestionar Chivas pero lo más importante es el club lo más importante es la tradición del club lo más importante es lo que la afición siente por su equipo y entonces yo creo que algo que yo le puedo regalar muy importante en esta etapa como presidente del club a la afición es que no estoy aquí por mi agenda propia que no vengo yo a aprovecharme del club para posicionarme en un rol protagonista ni aprovechar para lograr mis objetivos sino que vengo verdaderamente a hacer lo que tenga que hacer para que el club le vaya bien y así es como consigo mi puesto que creo que no sé si todo mundo en el fútbol lo ve de la misma forma creo que teniendo un equipo tan grande es un puesto en donde quizá lo primero que se pueda pensar o te puedas aprovechar es justamente la posición que te da estar como presidente de Chivas y para mí es muy importante que no me gane el ego en ese sentido que yo entienda que lo más importante es que el club gane que la afición esté contenta que esté orgullosa de lo que hacemos en el club y que yo soy solamente pues alguien muy afortunado de ser guardián de este equipo y que tengo que trabajar para que lo que brille sea el club no yo ¿sabes? ¿y cuál es el reto más grande para hacer que eso suceda? no sé si te respondí lo que me preguntaste no, no me respondes bien ¿y cuál ha sido el reto más grande para que eso suceda? porque entiendo que ha habido como lo dijiste hasta ahora mucha resistencia sí, 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 sí ha habido mucha resistencia la sigue habiendo y creo que el reto más grande es tener que reconfigurar el club para llevarlo al lugar donde tiene que estar acarreando problemas muy fuertes del pasado este yo de repente creo que a mucha gente se le olvida en dónde estuvo perdón dónde estuvo el club en algún momento y fue verdaderamente el club tocó fondo fue un momento donde todo estaba mal en el club la confianza de los colaboradores las finanzas toda la metodología de formación de las fuerzas básicas no estaba clara las digamos las directrices o los los conceptos rectores que tienen que regir las decisiones que se deben de tomar para ver qué tipo de equipo de fútbol se tiene que formar yo creo que Chivas llegó un momento en donde hubo una pérdida de identidad en el interior no porque Chivas la identidad de Chivas es muy clara es el equipo más mexicano con toda esta tradición pero en el club no estaba claro qué es lo que teníamos que hacer para rendirle digamos ir de acuerdo a la identidad del equipo y ha sido muy difícil tomar al equipo con todas estas adversidades y aparte construir todo lo que lo que se tiene que construir para llevarlo al lugar donde debe de estar definitivamente eso ha sido lo más difícil poder decir ok vamos bien en esto pero un problema del pasado nos otra vez nos jala para atrás o una persona que le hizo daño al club del pasado ahí viene otra vez a fregar o viene a hacer otra cosa para desestabilizar al club y es algo que me ha costado mucho trabajo tener como la paciencia de que el club ahora está mejor y que se necesita tiempo para resolver problemas que posiblemente en otros lados hubiera sido peor la consecuencia no sé si me expliqué claro quiero regresar al tema de Chivas TV porque dijiste que gracias a ese proyecto que podría parecer un fracaso desde afuera hoy el club está como está hace poco platicaba con Gerardo Casanova que es director de ESPN y que se ha vuelto un gran amigo y platicábamos justo del caso de Chivas TV y él me dijo muy claramente lo que me acabas de decir me dijo tuvieron los pantalones de ir en contra de todo el mundo y romper una hegemonía de siglos bueno de años tú como como piensas en esa apuesta que hicieron y por qué es que dices que gracias a eso hoy Chivas está donde está mira te lo puedo decir explicar en dos partes uno es yo pienso y fui muy vocal en el momento de lo que yo sentía que pasaba con la comunicación de Chivas con el actual acuerdo que teníamos en aquel entonces antes de que surgiera yo sentía que que la comunicación de Chivas estaba totalmente eliminada de la televisión o sea todo era en contra de Chivas los comentaristas siempre en crítica este y llega un momento en donde ok no está bien que en el fútbol pues existe todas estas perspectivas y críticas y no se trata tampoco que hables todo el tiempo cosas bonitas de un equipo de fútbol pero sí creo que había algo que estaba totalmente este en contra de Chivas ¿no? y hoy en día que la comunicación me parece que es uno de los elementos más importantes de cualquier empresa estamos viviendo la era de la comunicación la era de la información audiovisual hoy en día la mayoría de la gente recibe la información que está recibiendo a través de TikTok Instagram este YouTube ¿no? Facebook este ya no es como que se lee el periódico de la misma forma de antes o sea entonces si no teníamos lo más importante yo pienso que muchos de los problemas que teníamos de percepción del club era porque Chivas no se podía comunicar de la manera adecuada no se estaba transmitiendo de la manera adecuada y y súmale eso que no se llegó a un acuerdo de renovación y y que entonces la amenaza fue pues si no hay televisora pues a ver a ver qué hacen ¿no? este como diciendo pues o es a nuestra forma o no hay ¿no? y me acuerdo muy bien que mi padre me cita en su casa una tarde este y me dice oye ¿qué sabes de transmisión de partidos por streaming? ¿sabes? como pero primero me empezó a hacer como preguntas de que oye este ¿podemos hacer un stream? ¿nosotros podemos hacer nuestro propio streaming o necesitamos una compañía para hacerlo? y yo no pues en teoría realmente si tienes los fierros digo que hoy en día cada vez son mucho más fácil ¿no? menos fierros pero si o sea si tienes los fierros pues nosotros lo podemos hacer por nuestra cuenta y entonces montaríamos una página y este y pondríamos ahí la pantalla con el partido y le digo sí básicamente pues es montar una página propia poner alguna especie de filtro de ingreso de hacer tu cuenta y ya este ponemos este el video en la página ¿no? ok oye y como ves este te lanzarías te aventarías el tiro de hacer este hacer las transmisiones de Chivas para el próximo torneo y yo a ver a ver espérame espérame tantito ¿cómo? me dice pues parece ser que no estamos llegando a un acuerdo con la televisora y este y pues tenemos que hacer algo porque si no no vamos a tener donde transmitir los partidos le dije pues híjoles es que una cosa es hacer un streaming donde se conectan 100 personas o mil y otra cosa es pues este transmitir para millones de personas en un país hay hay cosas que no sé pero pero si lo tenemos que hacer más que que me aviento el tiro es lo tenemos que hacer lo hacemos pues lo tenemos que hacer pues vamos haciéndolo y le dije además vamos haciéndolo a nuestra forma porque ya no es ya no podemos estar en un lugar en donde no nos quieren en donde hablan tan mal de nosotros entonces creo que hay una gran oportunidad para recuperar nuestra comunicación nuestra narrativa y este y poderle ofrecer al aficionado pues algo que realmente lo haga sentir este disfrutar de donde está viendo a su equipo de sus amores y así así fue la reunión para este construir Chivas TV y eso fue 42 días antes de arrancar el torneo armaron Chivas TV en un mes y medio armamos Chivas TV en 42 días antes de que comenzara con Chivas Monterrey en el 2017 creo que fue en el 2017 y pues la neta es que sí creo que para el tiempo que tuvimos hicimos una proeza o sea sí fue muy difícil y por eso también no estábamos listos para la cantidad de tráfico que se necesitaba para transmitir el primer partido y y la realidad es que nadie sabía cómo este transmitir un partido con tanta cantidad de tráfico este no estaba listo ni siquiera las compañías porque habíamos contratado una compañía que se llamaba Uyala correcto y que pues eran son son en aquel entonces no sé si siguen siéndolo pero son monstruos de la industria del streaming ellos les dan servicio me acuerdan que era entonces a Vimeo a CNN o sea estábamos hablando de una de una compañía grande en el mundo y con conocimiento y aún así había mucha incertidumbre de que aquí iba a pasar cuando se trataban de conectar no sé más de 200 mil personas al mismo tiempo en un horario específico ¿no? este y bueno eso ¿cómo fue ese primer día? ese primer partido fue muy duro yo me sentía hasta creo que traía como una gorra verde militar porque me sentía como en la guerra ¿sabes? este no sabíamos qué iba a pasar y incluso había una amenaza de como de tratar de tumbarnos la página porque veníamos viendo ataques M2 a la página desde unos días anteriores entonces yo sentía que era como 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 un día de batalla a ver qué iba a pasar si todos los componentes que habíamos armado en estos 40 días todos estos proveedores proveedores externos que nos estaban dando servicio iban a cuajar y y cuando se va la señal en el primer partido pues ya te puedes imaginar ¿no? o sea era este esto puede ser peor de lo que imaginábamos a lo mejor es imposible o sea realmente nadie nos podía asegurar que la transmisión iba a salir perfecta ¿no? porque no se había intentado un streaming de esas dimensiones y con las características que tiene México en términos de conectividad este velocidad de internet y entonces pues sí sí fue sí fue un acontecimiento bastante especial ¿y en el balance por qué crees que fue tan positivo? en el balance fue porque primero fuimos fuimos pioneros en el mundo uno como uno de los primeros equipos en el mundo de fútbol que tenía su propio canal de streaming fuera de cualquier acuerdo de distribución en la media tradicional o sea que yo tenga registrado ningún otro equipo se había atrevido a salirse de la televisión y poner sus propios sus partidos a través de streaming ¿no? entonces ahí hay un sentido ahí de como de revolucionarios en ese sentido ¿no? otro fue que nos dimos nos dimos cuenta porque lo que tienes con la televisión es un un canal de una vía tú solamente puedes especular cuánta gente o hacer cálculos de cuánta gente está viendo y dónde te está viendo y cuánto tiempo te está viendo cuando nosotros adquirimos esta herramienta tan poderosa se convierte en una vía de dos de dos caminos mandar la señal pero luego también saber cuánta gente está datos y creo que aprendimos más de la afición de lo que habíamos aprendido en yo creo que en 20 años de Chivas o en 10 años de Chivas o sea no habíamos podido tener esa información porque toda esa información dependía de otros terceros para poder obtenerla y por primera vez estábamos viendo en tiempo real cómo es que esa información se empezaba a manifestar dónde estaba la gente dónde están los grandes grupos aficionados de Chivas este equipo que tiene afición en todo el país pero dónde está concentrado cómo ve el partido qué pasa si nos meten en gol en contra se queda se va este qué podemos hacer para que la experiencia sea mucho mejor cómo le quitamos los anuncios estos horrorosos que te tapan la pantalla que somos uno de los únicos países del mundo que estás viendo la jugada y te este te pintan literal este la pantalla este y te dejan te dejan como y qué pasó la repetición no este entonces nos sentíamos como que estábamos innovando qué podemos hacer ni siquiera innovando copiando cosas de otros lados que sabemos que funcionan donde el espectador del deporte pues puede obtener una mejor experiencia en algún momento por ejemplo hemos llegado a pensar que podemos conectar estos aparatitos que se le pone al jugador para medir su ritmo cardíaco y el gps para medir y decíamos y qué pasa si por ejemplo podemos diseñar un aparatito que se conecte con la señal y podamos ver los latidos del corazón del jugador durante el partido está haciendo sprint o por ejemplo antes de un penal imagínate ver cómo le empieza a subir el ritmo cardíaco entonces empezó una etapa bien interesante de innovación en Chivas de decir podemos hacer un montón de cosas podemos ser a lo mejor unirnos con una casa de apuesta y entonces estás viendo la señal y al mismo tiempo ahí mismo puede haber una barra de herramientas que te dice apuesta ahora y obviamente eso se puede monetizar de una manera bien interesante entonces te puedo decir que hubo un resurgimiento de innovación en muchos sentidos de lo que ahora podemos hacer con lo de eSports me acuerdo tuve reuniones súper interesantes fui a Twitch fui a Facebook fui a Twitter como para poder decir oye ellos también tienen inquietud de transmitir deportes a través de las redes sociales y básicamente sería plug and play o sea nosotros ya tenemos la plataforma para poder decirles te vendo la señal y la puedes comprar y le podemos ofrecer al aficionado más opciones de cómo ver el fútbol entonces por un lado también fue eso y por último principalmente te diría que algo que nos regaló esto de Chivas TV fue liberar los derechos de transmisión que estaban todos juntos en un solo contrato o sea los contratos tradicionalmente en México eran todo universal por todo el mundo en todos los canales y ahora la forma en la que nosotros podemos vender nuestros derechos es territorial y por plataforma o sea México este a través de la televisión y México digital Estados Unidos televisión y Estados Unidos digital entonces de algo que tenías que era un solo valor un solo activo que podías vender pues inmediatamente ya lo convertiste en algo que lo puedes vender de muchas formas hoy aunque mucha gente ni lo dice porque también mucha gente yo creo que no quiere que lo digamos pero somos el equipo latinoamericano con mayor distribución en el planeta nos ven en Chivas en más de 50 países en más y eso es gracias a esta nueva pues a esta nueva herramienta que interiormente vimos que teníamos la capacidad que nos evita de venderle a Rusia los derechos de televisión de Chivas nada en Rusia se transmiten en una plataforma de transmisión de partidos se transmiten los partidos de Chivas en África nos acaban de comprar los derechos obviamente no estoy hablando de fortunas de carretas de dinero pero de 0 a 10 pues vamos y cada año aumentando el valor ¿por qué? porque el fútbol mexicano a nivel mundial tiene un gran potencial pero que no lo estábamos no lo estábamos yo creo que sigo seguimos sin tener la visión como liga como clubes de explotarlo más pero por lo menos en Chivas estamos haciendo el intento estamos tocando las puertas en lugares en donde el fútbol mexicano nunca había tocado puertas yo he estado oyendo mucho sobre por ejemplo el estadio de los Raiders en Las Vegas que es una experiencia inmersiva con pantallas o sea creo que da para mucho más experiencia tanto física como virtual al integrar tecnología a los deportes ahora Mauri tú eres estás gestionando el legado de tu papá y ciertamente estás en el momento en el que lo empiezas a convertir tuyo debe de ser algo bien difícil marcar esta raya en la que cómo conservo este legado esta tradición y cómo sigo innovando y respeto lo que hay pero no me anclo a lo que es cómo lo estás manejando en tu mente que buena pregunta porque creo que parte de la clave y de lo que he leído y estudiado de por qué muchas empresas familiares no logran ser exitosas en la segunda o tercera generación creo que tiene que ver con este punto porque es es justo cómo innovas sin perder y llevarte este de corbata de corbata llevarte lo que se ha hecho bien durante tantos años creo que de entrada haber estado tan cercano a la compañía desde su inicio así si fuimos una familia muy unida siempre en donde estábamos siempre en los eventos siempre en los viajes mi padre me llevaba el llaverito a todos lados o sea lo acompañé no te puedo explicar cuántos eventos y cuántas giras entonces eso también me regala algo que creo que es muy difícil de aprender si no si no lo aprendiste o no lo mamaste desde que estabas chico que es pues es es la mística del negocio la esencia que es lo que es importante porque hoy en día cuando cuando tomo decisiones para mí es más fácil decir no esto no porque esto va en contra de lo que es importante otro factor que creo que también me ayuda mucho es que Omilife y Chivas y sobre todo la gestión de mi padre mi padre era alguien que le gustaba la innovación que constantemente estaba buscando evolucionar y que muchas veces cometió errores de evolucionar demasiado y llevarse de corbata algunas cosas que funcionaban bien pero luego se daba cuenta y las regresaba entonces como que perderle el miedo atreverse a innovar y a cambiar las cosas y que si no funcionan pues entonces a recomponer y traerlo de regreso y no pasa nada no funcionó y listo pero no tampoco casarse y decir no es que ahora tiene que ser así y vamos a apuntarle todo esto y hasta que funcione no pues si no está funcionando ojo es porque o tienes que regresar como lo estaba haciendo antes o no estás innovando de la forma que tienes que innovar este y creo que por último te puedo decir que yo creo que mientras estés apegado a los valores que tiene que ver con lo que te decía a los valores de la compañía a los valores con los que se fundó a los valores que 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 tienen que ver con las personas yo creo que puedes innovar mientras no toques eso que es lo más importante que a mí me parece que las compañías principalmente están hechas de personas o sea sin las personas no existen las compañías si podrás tener fábricas podrás tener este máquinas este activos propiedades este presencia en otros mercados pero lo más importante son las personas entonces si tú estás innovando para ofrecer algo mejor a las personas no para maximizar a lo mejor los ingresos no para este egocéntricamente posicionarte como este una compañía pues mucho más exitosa de lo que es ante los ojos del mundo empresarial mientras tu enfoque sigan siendo las personas creo que tienes menos margen de error tienes más oportunidad de de inventar y de explorar sin que sin que puedas incurrir en un error de innovación que que te haga perder los valores este que son con los que se fundó la compañía ¿no? eso me parece que es lo más importante y los tenemos muy claros porque los valores de la compañía son los valores con los que nos educaron ¿no? entonces es como decir pues es quien soy ¿no? yo y OVNI Life y Chivas pues es quienes somos es como crecimos entonces es muy fácil para nosotros identificar cuáles son los valores y qué es lo importante y creo que de ahí hemos podido innovar y hemos podido mejorar muchos aspectos ¿no? por si fuera poco con OVNI Life con Chivas estás tomando un nuevo rol más visible más activo como inversionista y ahora eres uno de los nuevos Sharks en Shark Tank México ¿por qué tomaste la decisión de regresar donde tu papá fue pues una de los pilares que arrancaron este programa? sí Oso mira este la verdad tú vas a ser pensé lo pensé mucho porque aunque no parezca no estoy en la búsqueda del protagonismo nunca fui una persona que decía yo quiero estar en la televisión al contrario de hecho a mí me gustaba estar detrás de la cámara siempre me vi como un creador no como un protagonista o alguien que está en el ojo visible y obviamente con mi rol de Chivas pues he tenido que asumir que así tiene que ser me hice la idea muy pronto de que mi presidencia en Chivas pues es una figura pública es alguien que tiene que estar atendiendo a la prensa atendiendo la afición y eso me ha ayudado pues a atreverme más de lo que jamás me imaginé que me podía haber atrevido y tomé la decisión de estar en Shark Tank principalmente porque sí siento que tengo una misión muy importante como empresario joven mexicano sí sí me considero una persona con una educación muy privilegiada parte de una generación que creo que tenemos un gran reto hoy en día que no podemos continuar haciendo las cosas como se vienen haciendo no podemos tener un país en donde el que el que más tranza más avanza sí creo que tenemos un país maravilloso lleno de riquezas lleno de cultura lleno de talento y que y que creo que nuestra generación o creo que mi generación y las que vienen sí podemos hacer un brinco cuántico un cambio totalmente distinto de cómo cómo se hacen las cosas en México y desde ese lado lo he visto por los años que me ha tocado estar al frente de las compañías y sentí un llamado sentí un llamado de poder utilizar mi ejemplo mi experiencia para poder inspirar a muchos jóvenes sobre todo jóvenes que les dicen que no pueden porque si algo me ha pasado desde que asumí el rol es que constantemente dicen que no voy a poder que no puedo que soy un junior cosa que jamás me he considerado ni creo que me he acercado a esa figura este creo que en México tenemos el gran gran error como cultura de no reconocer el éxito de los demás creo que eso está cambiando creo que tu podcast es un es un vehículo donde ya estamos empezando a decir oye pues existen todos estos empresarios que tienen muchísimo que compartir y que creo que hay gente que te está viendo que lo está escuchando que está prestando atención y que le está dando valor al éxito que se está teniendo en México pero eso es nuevo antes de eso si eras exitoso o eras te decían que eras corrupto o político o narcotraficante o sea mi papá lo acusaron de narcotraficante no sé cuántas veces nos hicieron auditorías y hasta creo que una vez la DEA vino a investigar si estos polvitos eran este lo que decían que era porque no existe el reconocimiento nadie se la creía que un empresario tapatío que vendía carnitas de puerco había construido pues un imperio de suplementos alimenticios y de vitaminas en Latinoamérica y creo que sentí ese llamado de como joven empresario en esta posición que tengo yo muy privilegiada de poder hacer más de poder compartir más de poder transmitir estos valores que se me inculcaron en mi vida cercano a estas compañías y que creo que son de gran valor para México y de gran responsabilidad entonces más que un beneficio propio aunque no lo creas sentí como una responsabilidad como un lugar en donde yo digo pues yo tengo que estar ahí porque tengo mucho que compartir y no es porque otras personas no puedan hacerlo porque me ha tocado un panel de sharks maravilloso y que creo que coincidimos en muchos aspectos o sea casualmente también hay mucho con el que conectamos y compaginamos pero sentí que yo tenía que estar ahí porque tenía esta misión de poder inspirar a más jóvenes mexicanos a que si yo puedo a la edad que tengo y al nivel de responsabilidad que estoy teniendo pues entonces muchos otros también lo pueden hacer entonces por eso acepté formar parte de Shark Tank y obviamente después porque siempre me ha gustado estar involucrado en diferentes tipos de proyectos nunca me he considerado como un inversionista pero desde muy chico he sido muy emprendedor he tenido proyectos de música de cine de streaming de streaming con Chivas TV la plataforma que hice para OmniLife para los jóvenes de OmniLife entonces como que dije bueno ahora lo mejor me toca desde otro lugar desde una posición pues más cómoda por supuesto porque como inversionista pues tú pones las condiciones pero creo que ya tengo la suficiente experiencia para ayudarle a alguien más a construir un proyecto desde cero ¿y qué tipo de negocios es en los que estarías buscando invertir? mira en un principio yo iba muy cerrado a que solamente iba a entrar en negocios que tuvieran una conciencia social o ambiental o que tuvieran algún propósito de ayudar a los demás creo que ya en el programa me fui enamorando de las presentaciones y de lo que se necesita para venir y platicar de los proyectos y terminé apoyando proyectos en donde creo que me entusiasmó el emprendedor me dieron ganas de ayudarlo independientemente de cuál era su negocio porque yo decía oye veo potencial en esta persona y creo que con guía y mi ayuda podría incluso tener mucho más éxito del que ya está teniendo entonces te digo empecé con una idea muy específica de lo que quería y terminé con por supuesto eso con lo que iba pero atreviéndome a meter a otros giros que yo normalmente no estoy acostumbrado ¿y dónde te cargabas más? hablaste ahorita mucho del emprendedor y de la pasión y de la misión ¿qué tanto te fijaste en la industria el modelo de negocio? yo creo que me considero un shark que primero le da valor a la parte humana o sea primero me fijo en el emprendedor quién es la pasión con la que viene a practicar el proyecto si está convencido de su producto si está ilusionado de lo que podría pasar y de una visión de que esto puede ser muy exitoso entonces para mí eso es lo primero en lo que me fijé y luego después obviamente en el mercado en qué tan innovadora es la idea qué tan original si viene a solucionar si viene a dar un retorno me encantan los proyectos que tienen pues una conciencia de dar un retorno yo creo que es la forma en la que tenemos que cambiar el mundo hoy en día no podemos nada más tener una empresa en el campo y explotar a los agricultores y no darles nada a cambio yo pienso que cada vez tenemos que lograr que las empresas tengan pues esta repartición de participación a la gente que la trabaja me encantan estos modelos como de podemos llamarlo de nuevo capitalismo social creo que en México nos estamos atreviendo cada vez más a desplazar empresas que vienen multinacionales monstruos multinacionales veo más este ímpetu de bueno pues hacerlo local más barato y competirle a estos monstruos con el precio haciéndolo mucho más barato entonces creo que eso te habla también ya de un verdadero surgimiento de decir somos somos capaces de lograr cosas igual de grandes que en otros países creo que ya no estamos en el si se puede creo que ya pasamos esa etapa en el si se puede pero creo que todavía nos falta creérnosla todavía hay mucho que nos cuesta como mexicanos creer que podemos ya pasamos del si podemos ahora ejecutar el si podemos y eso ese tipo de ingredientes son los que estuve buscando en cada una de las presentaciones ese factor tú pensaste en estas inversiones en relación a digamos la maquinaria que tienes a través de chivas a través de ovni life o son negocios que simplemente con tu conocimiento y experiencia podrías ayudar porque entiendo que en temporadas pasadas pues no sé Arturo hablaba de cómo podía echar la maquinaria de Grupo Carso a favorecer una nueva empresa o Rodrigo Herrera la de Genoma Lab tú cómo piensas sobre sobre lo que traes a la mesa si es conocimiento experiencia apoyo guía liderazgo o si es también algo tangible como apoyo de una maquinaria industrial si creo que el primer pensamiento es ver cómo ayudar o sea cada proyecto podría necesitar diferentes cosas pero por supuesto lo que yo ofrezco en el tanque pues es este todas estas herramientas y todo este recurso humano que puedo poner en la ecuación desde poderles ayudar con asesorías de mis directores comerciales ya sea de Omni Life o de Chivas cada uno tiene un perfil distinto por ejemplo en Omni Life pues la parte lo más importante de nuestras estrategias comerciales pues es entregar el producto en más de 20 países como atravesar las barreras de regulaciones de exportación este manufactura maquila entonces hay otros elementos distintos que para un producto eso puede ser muy valioso en Chivas es distinto porque hacemos mercadotecnia de una forma diferente lo hacemos solamente en México y en Estados Unidos utilizamos pues obviamente toda la maquinaria de marketing digital entonces todas las estrategias el tema de licenciatarios el desarrollo de licenciatarios que puede ser muy interesante para ciertos productos o marcas de los de los emprendedores y por supuesto que traigo yo eso a la mesa y creo que una de mis fuertes es la gestión de equipo o sea creo que como empresario te puedo decir no soy de formación financiera ni tampoco soy de formación comercial este todo eso lo he tenido que aprender en el campo en la marcha pero lo que sí creo que he podido desarrollar con mucha experiencia es la gestión de equipos y si tú tienes un buen equipo pues vas a tener una empresa exitosa repito para mí lo más importante de una empresa es las personas si tú te enfocas en las personas vas a poder no solamente tus clientes sino tus colaboradores vas a poder tener una empresa exitosa entonces yo creo que el principio de una empresa normalmente los caminos fáciles es pensar que lo que menos importa son las personas es el producto es este exacto la inversión y te das cuenta que si no tienes un equipo de trabajo que te acompañe en la construcción de un negocio y que se sienta en parte vas a tener que hacerlo tú todo solo y hacerlo tú todo solo es imposible entonces creo que eso es lo que también siento que yo le puedo aportar a los proyectos aparte de toda esta maquinaria ayudarles a poderles darle un par de lineamientos de cómo empezar a construir su empresa de manera virtuosa porque lo que a mí me queda muy claro es que lo que hicieron bien mis padres fue empezar Omnilife con los valores adecuados y una empresa que crece bien que tiene buenas raíces siempre va a crecer bien y hoy en día creo que eso está subestimado pensamos que la carrera del éxito empresarial es simplemente enfocarse en cómo generar el dinero o el retorno de inversión y yo creo que es todo lo contrario primero empieza bien con una idea clara pero con tus valores adecuados para que la gente que te va a ayudar a construir se enamore del proyecto se enamore del producto y que crea en ti como líder obviamente porque tú eres el emprendedor que vas a impulsar nadie más va a impulsar tu idea como tú y tienes que tener muy claro que no vas a poder llegar al éxito solo entonces si no vas a llegar al éxito solo tienes que construir un equipo de trabajo este que te va a llevar al éxito ¿no? de lo poco que te he conocido me da la impresión que eres una persona bastante transparente derecha hasta bonachón ¿no? este tipo de shark eres o eres una persona diferente en el programa este creo que oscilo un poco este porque si está toda esta parte si soy más si peco más de 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 alguna forma creo que muchos de mis errores a veces vienen por confiar demasiado y nunca lo voy a cambiar porque creo que no me arrepiento de primero confiar hasta que me prueben todo lo contrario crecí con con esta forma muy optimista de ver siempre las cosas no soy alguien que que ante los problemas siempre ve lo más negativo sino cómo buscar la solución y y creo que eso me delata siempre como alguien que que tiene más esta parte pues como tú lo describiste quizá bonachona pero también pues he tenido que aprender a ser duro en algunos aspectos por ejemplo en la exigencia de los equipos de trabajo este yo tengo una regla que creo que es bien importante que es en términos de gestión de equipo es no sabes te enseño no puedes te ayudo no quieres te vas ¿no? está buenísimo este porque alguien que no quiere es es alguien que no te va a servir nunca y tú no puedes estar perdiendo tu energía en las personas que no quieren o tratándolas de convencer que estén motivadas o tratándolas de convencer que den su mejor esfuerzo para que todos salgamos adelante este obviamente eso tiene que ir acompañado con una congruencia de retribución de compartir la abundancia de la compañía porque si tú motivas a la gente pero ellos no se sienten que obtienen algo a cambio de la compañía mucho más allá de un sueldo pues también entonces tienes un modelo autoritario y un modelo en donde estás explotando a la gente ¿no? entonces tienes que ser congruente pero definitivamente creo que he ido aprendiendo a ser más exigente porque sí creo que si tú no le das valor a tu empresa y el lugar donde estás pues nadie más se lo va a dar entonces si tienes colaboradores que no te están ayudando a construir la importancia de lo que es estar contigo o en tu equipo de trabajo pues entonces es muy contagioso e incluso puede ser hasta muy tóxico para la operación de tu empresa ¿no? porque lo positivo es muy difícil de construir y lo negativo es muy contagioso ¿no? entonces también he tenido que aprender a ser duro y a ser cada vez más ejecutivo en el sentido de decir esto me funciona o esto no me funciona sobre todo en el manejo del tiempo con tanta responsabilidad he tenido que aprender muchísimo yo creo que es la parte que más trabajo me ha costado en términos de disciplina y hábitos diarios como gestor y como líder es en el manejo del tiempo ¿no? darme cuenta que ya no puedo perder tiempo porque hay otras cosas más importantes donde tengo que poner energía y entonces en ese sentido pues tengo que morder tengo que ser este más 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 preciso y en algunos aspectos diría frío ¿no? cabeza fría pero definitivamente me sigue ganando siempre la parte del corazón ¿no? este manejo del tiempo es algo que a mí es una de las cosas que más me apasiona en lo que más me meto trato de a veces sobre optimizar ciertas cosas ¿qué es algo a lo que has aprendido a decirle que no en los últimos 12 meses? eh primero los distractores eh pasar demasiado tiempo en el ocio eso es creo que es fundamental ¿cuál es tu coco? eh pues desde las redes sociales he tenido que prácticamente casi nunca contesto a mis amigos en las redes sociales porque me parece también pues muy efímero muy muy real ¿no? este digamos en que si una historia ah muy bien y ¿cómo estás? y es como no o sea si quieres realmente entablar una conexión conmigo pues veámonos y vámonos a comer o vámonos a tomar una cerveza pero ya esta esta pérdida de tiempo en cosas como insulsas y poco profundas he tenido que aprender a acotarlas ¿no? este antes veía mucho cine y trato de ver pero he tenido también que acotar mi tiempo de series y de películas me gustan mucho los videojuegos entonces también medir muy bien mis tiempos de videojuego este me ayudan a despejarme y también es importante este porque es de las pocas actividades donde realmente dejo de pensar en otra cosa ¿en cuál estás clavado? híjole soy este me gustan mucho los shooters y este Elder Ring este Horizon este Death Stranding todos estos juegos como muy complejos y que requieren como de mucha atención y inmersivos son los que más me gustan no soy tan bueno en el FIFA por si te cuestionabas pero si le si le meto horas de práctica este leo mi mi nivel y soy muy bueno para los shooters también este entonces he tenido que reducir eso y y yo creo que también en el manejo del tiempo también me he dado cuenta que el descanso y la relajación me me permite ser más efectivo al momento de estar en en la etapa productiva entonces también he aprendido a invertir en tiempo de relajación porque si no no y tu tiempo de relajación como se ve que es es leer es jugar es simplemente dormir mi tiempo de relajación el ideal es pasar tiempo en 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 la naturaleza haciendo alguna actividad como subir hacer un hike en un cerro este ir a la playa este lo que tenga que ver con estar con la naturaleza ir a conocer un nuevo lugar viajar este ese es mi tiempo mi tiempo de relajación ir a algún lugar este totalmente remoto único algún hotel escondido en algún lugar este este y estar completamente en contacto con la naturaleza eso para mí es así como mi ideal de relajación Amaury ¿cómo pintan para ti los próximos 12 a 18 meses? ¿cuál es el proyecto que más te emociona o al que más le quieres dedicar en los próximos meses? bueno primero soy del pensar que en este momento pos pandemia y digo pos porque ahorita ya vemos que está otra vez a todo lo que da yo creo que hay una gran oportunidad sí sí creo que el mundo cambió soy del pensar obviamente muchas cosas que siguen igual pero sí creo que las personas cambiaron el hecho de que hayamos vivido todos este este momento difícil donde nos encerraron y donde de alguna forma todos estamos viviendo la misma experiencia sí creo que que va a generar cambios bien interesantes en la humanidad en general ¿no? entre ellos creo que estamos más conscientes de la salud creo que vamos a ver más gente interesada en cuidar su salud en vivir un estilo de vida saludable en hacer más deporte en consumir vitamínicos que lo ayuden a tener un mejor performance y yo creo que se viene una oportunidad maravillosa para quienes ya tenemos pues obviamente estamos en la industria de la salud pues se vienen momentos de que creo que sin precedentes de poder compartir mucho más lo que ya hacemos ¿no? pero sobre todo desarrollar nuevos productos entonces me tiene muy entusiasmado lo que te platiqué de los nuevos productos con CBD estamos también este echándole un ojo a cómo desarrollar productos que nunca nos hemos atrevido a desarrollar como por ejemplo pasta de dientes yo creo que hay un espacio para hacer pasta de dientes saludable porque lo que le están poniendo las pastas de dientes es terrible y cosas así que me tienen muy entusiasmado para poder ofrecerle a la gente productos y que reemplacen los productos que les están haciendo daño ¿no? en Chivas nos acaban de dar la candidatura bueno ganamos la candidatura para hacer sede del mundial en el próximo mundial y aunque parezca que falta mucho cuatro años es prácticamente nada entonces estos próximos 18 meses estos dos próximos dos años son años muy importantes porque tenemos que establecer todas las bases de todo lo que queremos innovar para lo que va a suceder en el 2026 y que al mismo tiempo en paralelo es todo lo que a mí me gustaría innovar en Chivas entonces mejorar nuestras instalaciones mejorar la experiencia del espectáculo en el estadio tengo mucho interés en qué qué nuevo podemos hacer en el fútbol pienso que todos en el fútbol tenemos que innovar porque damos por sentado que la gente que le gusta el fútbol le va a seguir gustando el fútbol y yo creo que no es así yo creo que hay que seguir buscando la forma de que las nuevas generaciones prefieran escoger ir al fútbol mexicano antes de pues a lo mejor ir a ver una película de Marvel o este o ver un partido de fútbol de otro país y entonces nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que ofrecer más tenemos que mejorar la experiencia tenemos que innovar este que el medio tiempo sea algo que la gente quiere ir a ver aparte del fútbol este hacer el famoso tailgate desde antes como que verdaderamente el día del partido como lo hacen los americanos se convierte en un game day en un día especial y que además siento que la gente en México lo necesita tenemos tantos problemas que creo que la función del entretenimiento que en este caso el fútbol pues es ayudar a la gente a estar más feliz a despejarse a olvidarse de sus problemas y creo que ese es el enfoque que debemos de tener no en cómo logro tener más ingresos o vender más merchandise me gusta pensar que lo que hacemos es lograr que la gente se vaya feliz el fin de semana y si gana el equipo pues doblemente pero que si no gana por lo menos puedan decir mi dinero que invertí este fin de semana que vine al estadio fue un dinero bien invertido porque me la pasé muy bien y además ya ganaremos el próximo partido me explico entonces eso me tiene muy entusiasmado y creo que ya pasé la etapa donde nos tocó recomponer mucho reconfigurar hacer la limpieza este formar un nuevo equipo de trabajo muchos temas de nuevos protocolos de administración y ahora creo que viene una etapa quizá más creativa este más innovadora este más donde creo que nos podemos dar el lujo de proyectos extraordinarios que antes no había el tiempo porque estábamos enfocados en otro tipo de cosas quizá más administrativas y más operativas yo siempre digo hay que arreglar las tuberías antes de pintar las paredes totalmente a maury se nos acaba el tiempo pero antes de irte si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran que diría diría que para mí tener éxito en la vida es ser feliz y tener felicidad en la vida es ser pleno y si tú volteas ese mensaje cuando tú eres pleno vas a ser feliz y cuando tú eres feliz vas a ser exitoso entonces venimos al mundo a ser felices obviamente no estoy hablando de esta utopía en donde todo el tiempo son arcoiris y obviamente hay tristeza obviamente hay sufrimiento en algunos momentos pero sí creo que creo que venimos a ser felices creo que la la búsqueda de esta vida es disfrutar lo más posible y que nuestra gente a nuestro alrededor también esté bien creo que eso es muy motivante y no el sufrimiento y entonces que es tener éxito pues es la búsqueda de la plenitud y la felicidad y si tuviéramos más gente buscando la plenitud yo les aseguro que tendríamos un mejor país y un mejor mundo entonces creo que tenemos que lograr que más gente haga lo que le guste que le apasiona que le apasione su trabajo y para eso pues tenemos muchísimo trabajo que hacer pero creo que sí es posible sí creo que podemos crear un mundo con mayor oportunidad para más gente y creo que tenemos que volcarnos más hacia un modelo de colaboración y no a un modelo de éxito individual creo que ese es el reto de nuestra nueva generación no sé si se puede escribir todo eso yo creo que es suficiente a Mauri ha sido un verdadero placer tenerte aquí siento que te conozco hace muchos años tenía muchas ganas de platicar contigo eres un crack mucho éxito con las chivas espero que aunque sea un segundo ganen porque el primero lo está reservado te buscaré en el clásico a ver como ya tengo una persona nueva para apostar en el clásico muchas gracias por estar aquí ¿dónde puede seguirte la gente saber más de ti conocer más de lo que están haciendo en OmniLife en Chivas? pues en mis redes sociales tengo Instagram tengo Twitter tengo Facebook todavía no no me he atrevido a meterme a TikTok no te vamos a ver bailando exacto no me cuesta trabajo entonces no sé si lo vaya a hacer y también la verdad los quiero invitar a mi podcast me encantaría claro no hablamos de tu podcast pero cuéntame un poquito más del podcast este también te invito ojalá te invito lo he escuchado y me gusta este que vengas al podcast de Transmutando y pues es un espacio en donde platico pues con bastante tiempo son también episodios largos como los tuyos por eso no te me espantaste no para nada de que vamos a hablar dos horas no yo me puedo seguir este pero creo que es un espacio en donde me pueden conocer un poco más y también mis inquietudes de lo que yo creo que es importante compartir entonces Transmutando Podcast que están YouTube y en Spotify si quieren oír hablar desde psicodélicos hasta ovnis y mucho cine ahí está bastante buena la conversación exacto y de Omni Live pues obviamente que si algún día me ven por ahí en su ciudad en una plática pues que se vengan a una de mis conferencias pues buenísimo a Mauri muchas gracias por estar aquí nos vemos muy pronto gracias Oso gracias por este espacio definitivamente el que tiene a Mauri es un gran gran reto y estoy seguro de que saldrá exitoso si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 182 también síguenos en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos a más y mejores invitados si te gustó algo del episodio del día de hoy no olvides mencionarme en Instagram o Twitter como arroba oso traba y no olvides mencionar también a Mauri en Instagram como arroba a Mauri guión bajo vergara o en Twitter como a Mauri Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy en cracks.la diagonal 182 y antes de irte no olvides que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y que puedes adquirir en hazloqueimporta.com y segundo si quieres recibir todos los viernes un mail muy corto muy conciso pero muy interesante con tips hacks artículos gadgets frases o cosas que encuentro en internet puedes registrarte en cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox esto es gratis y siempre lo será eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks gracias